3, 2, 1, venga no miro Porque hoy chavales vamos a estar abriendo todo el Brawl Pass Plus Si, habéis escuchado bien, como veis me lo he comprado y hay un montón de cosas por abrir Veamos si nos salen bien todas las Star Dross, la última, la legendaria, todo A ver que nos toca, o sea que vamos a empezar por los 1000 blines y 1500 2500, 2500 blines ahí para empezar Reacción, ¿esto qué es? Del jugador, o sea que esto es bueno, eh Y creo que es el ADE, es este, ¿no? El Stu es el que estoy desbloqueando Más blines Ojo, 1000 monedas Y 1500 Madre mía, nos estamos forrando monedas A ver, nueva reacción del jugador también Ojo Blines Gemas Y con el Brawl Pass Plus de otras 10 gemas Bien Esto Buah, nos vamos a hinchar a reacciones, eh 2500 puntos de fuerza Adiós Más blines Más créditos Otra reacción Pero vamos, o sea, de reacciones creo que son todas de este mismo, que no sé quién es No sé ni qué Brawl eres Pero bueno Más blines Cuántos tengo ya de blines Créditos A ver A ver No fights No fights No fights Unos más De fuerza De fuerza Y viene cosa tocha Podemos desbloquear a cualquier blauler Y pues la verdad, chavales, que viendo lo que hay Es que claro A ver, vamos a buscar por internet Voy a buscar Más tarde Sí, chicos, creo que esto me he de guiar más bien yo por mi instinto Y se viene Piper, eh Se viene Piper Se viene Piper, estoy seguro Piper 100 créditos más 100 blines más Otras gemas Madre mía Nos estamos forrando a gemas, eh Este 130 ya 130 Mil monedas Bueno, de monedas vamos a salir aquí Millonario Millonarios Más blines Y estoy pensando ¿A qué brawler voy a maxear, eh, chicos? ¿A qué brawler puedo maxear? El estudio yo creo que lo desbloqueamos, eh Con tanto crédito Bueno, de monedas ya vamos O sea, ahí maxeamos Lo desbloqueamos ya Vale 100 créditos Ay Por nada, eh Vale, ahora vamos a empezar con los star drops De estos, los básicos Nada de especial Gemas Bastante bien Bastante bien Porque encima La reacción Y ahora tenemos 20 gemas más 160 gemas ya Mamita Otro star drop Especial también Cómo no Mi suerte Muy buena Las dos monedas Ahí, las dos mil monedas Ojo Ojo porque nos estamos acercando al final ya, eh Súper especial Épico Nada Esto es súper especial Nueva reacción del jugador Vale Eh, eh Esperad, eh, chavales Porque antes de abrir el legendario Se me ha ocurrido que he de maxear al brawler Para que tenga la oportunidad de De conseguir supercarga 200 gemas ya llevo Más blines Otro star drop Nada Oh Oh Estamos forradísimos de monedas Pero cómo, cómo, cómo me he hecho tan rico En qué momento Nuevo icono de jugador Qué guapo Otra especial Ah, vale Súper especial Pero bastante, bastante mala Y bien Y bien Aquí empezamos No, mira, perfecto Estú Ya tenemos al estú Un mítico A ver ¿Quién podría desbloquear? ¿Al genio? ¿Al atara? Max, eh, aquí Max es que es muy bueno Es una hipercarga Vale Me voy a dejar Bueno, no Es que claro Esto es el buff ¿Sabes? Directamente ¡Wow! ¡Bush! ¡Fenri Rigno! ¡Qué guapo! ¡Bush! Cambiar para desbloquear a buff Yo creo que más tarde Stardrops Súper especial Venga, blinis Las moneditas Más moneditas Más moneditas Ah, no Respecto de buff De buff otra vez Este es el Fenrir oscuro Que necesito a buff ¿Sabes? Es que qué suerte la vida Y ahora decidme Que este sí que me da el buff ¿No? Dime que sí No me da buff ¡Ay, ay, 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 ay! Que no me lo dan Y aquí tenemos El título de jugador Poder divino Vale Ahora Antes de abrir el legendario Vamos a actualizar un poco Para presumir De que tenemos el pase Vamos Es que claro Este del león También está muy bien Pero si vamos a presumir con esto Luego a ver Si puedo A ver Los títulos ¿Cómo los pongo? ¿Títulos? ¿Dónde? 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 A lo mejor es Aquí puede ser Puede ser que sea aquí Aquí el título Poder divino ¡Wow! Ahora sí que estamos chetados Vale Ahora hay que pensar Aquí Brawler Maxear Chavales Porque me quedan tres Bueno, son básicamente Bueno, los premios Startups Estos son Tal 25 puntos más Dos especiales Es que Creo Que león León tiene que Estar mejorado Sí o sí Vamos a mejorarlo Sí o sí Porque Y a fuerza 11 Y los acabamos de gastar Todo el O sea, todos los puntos De fuerza Con lo difíciles Que son de conseguir Tío Y ya me los he gastado Y veis Aquí estaría la hipercarga Que nos puede tocar Y venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos a ver Fuerza máxima Lo tengo ya Vamos, va Espera No puedo mejorar a otro Para ver más posibilidades Dynamike Ay, no lo puedo Bueno Tres Dos Uno Venga Venga Venga, no miro Spike 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 Nuevo Brawler Vamos Nos acaba de tocar Otro Brawler Legendario En un Star Drop Que bien Spike Spike ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Spike Vamos a mejorarlo Vamos a mejorarlo A saco Vamos Spike Ya me ha quedado 6 puntos de fuerza Pues lo tenemos A fuerza 7 Que bien Nos acaba de tocar El Spike Vamos a mejorar También a la Piper Lo máximo que pueda Nos faltan Los puntos de fuerza Otra vez Y pues ya tenemos Aquí a los 4 Brawlers nuevos Vamos a mejorar También al este Un poquito Y pues espero Que os haya gustado Mucho el unboxing Este Ya sabéis Os acabo de conseguir A Spike En un En un Star Drop Legendario Y muchísimas Gracias por Haber visto Este vídeo Y nos vemos Hasta la próxima Chao